Número 14. A finales del siglo XIX, una joven fue encontrada a muerte en un lago en París. El patólogo que realizó la autopsia, quedó fascinado con la expresión de la misma, a tal punto, de que convirtió su cara en una máscara muertuoria, que gozó de mucha popularidad en el país. Muchos años después, en 1956, Asmund Lerdahl, un fabricante de muñecas, recordó que sus abuelos tenían una de estas máscaras como adorno, y la usó como rostro para su modelo de cuerpo, que posteriormente sería utilizado como muñeco de prácticas de RCP, con el nombre de, Resuciane. Solo piensenlo, mueres siendo joven, y alguien se enamora de la expresión que tiene tu cadáver, realizando una máscara que se hace muy popular, a tal punto, de que la gente la usa de adorno en sus casas, y por cosas de la vida, alguien decide utilizarla para un muñeco de prácticas para médicos. Está potente el asunto, aunque quien sabe, quizás la chica murió de un infarto, y todo lo que ocurrió después fue una especie de reivindicación, pero quien sabe.